Yo tengo una pregunta muy específica, es la siguiente. A finales del 2001, del 2000, siendo usted presidente, especialmente en el mes de noviembre se desarrolló lo que ha quedado como la Operación Berlín, en Santander, en donde murieron una cantidad muy grande, todavía no tenemos una cifra exacta, de niños y niñas que las FARC habían reclutado y traían desde el Guaviare a respaldarlos, a participar en el Magdalena Medio. Hemos tenido la oportunidad, señores presidentes, de conversar con varios de los sobrevivientes, hombres y mujeres, que son personas hoy entre 35 y 40 años, y nos han contado la barbarie que fue eso, tanto la fase 1 de reclutamiento por parte de las FARC, como luego el asesinato, la persecución, la detención, las torturas, de una cantidad, como le digo, muy grande, de niños y niñas. Esto para nosotros, y lo hemos seguido investigando, y le quiero decir que todavía hoy estamos encontrando cosas que no esperábamos, de unos niveles, por ejemplo, de violencia sexual contra estos niños y niñas, escandalosa. Quiero preguntarle, porque usted ha señalado como uno de los ejes de su gobierno, la defensa de los derechos humanos, y aquí estaríamos en contra de los derechos elementales de los niños. Y tenemos constancia, señores presidente, que el ejército sí sabía que ahí estaban niños, y que se haya atacado. Es que, María, la memoria también de veintitantos años. Noviembre del 2000. Del 2000. Del 2000. Y tenemos, porque se solicitó a las Fuerzas Armadas los testimonios y la realidad de esta operación. Usted, como comandante en jefe de las Fuerzas Militares, en ese momento, tuvo información de eso y cuál fue su posición. Y si no, si hubo después, una vez se supo la gravedad de esto, hubo de parte de su gobierno una actitud firme, radical, frente a una violación de ese tamaño, no sólo de los derechos humanos en general, sino de los derechos fundamentales de niños y niñas del país.